hola qué tal mundo bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es mónica hoy te voy a enseñar cómo puedes calibrar perfectamente tu escala para que puedas cortar de maravilla esos stickers que tanta guerra te dan entonces si es la primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones dando clic a la campanita no te preocupes tranquila tranquilo que hoy vas a saber dos formas de cómo poder calibrar tu escala en casa entonces qué me dices comenzamos bien les comentaba que hay dos formas de hacerlo la primera presionando la pantalla y a la vez el botón de inicio y va a salir una pantalla blanca vale soltamos y miren el eje x y el y tienen distinta numeración podemos solucionarlo como pues presionando en cada cruz por ejemplo está el cuadrito en el 1 con un lapicito que viene con vuestra máquina vamos a ir presionando organizadamente 1 2 3 4 y 5 hasta que salga la numeración que queremos la numeración que queremos es el 00 y esto es un proceso largo vale pero sí sí se puede llegar a calibrar de esta forma porque antes de hacer el vídeo lo comprobé ok entonces pues pero si es largo el trayecto miren aquí ya está calibrada tiene x y y en cero por eso les comenté que si se puede pero bueno yo les voy a enseñar de la forma tradicional y como lo hacemos pues nada encendiendo nuestra máquina y vamos a ir pues a la parte de la llavecita presionamos y nos dirigimos hasta el número 4 donde dice ajuste de posición del escaneo le damos ok y recuerda tener en este momento colocado tu tapete con una hojita en blanco ok una vez que tengas hecho este paso vamos a presionar el botón verde y esperamos el proceso bien miren lo que me salió se dieron cuenta sale en blanco así que vamos a ver el botón verde y vamos a encender la máquina nuevamente o sea la apagamos y entendemos vamos a añadir un corte de prueba ok colocamos el punto en cualquier situación en la parte media de la hoja y escaneamos porque lo tenemos que hacer de esta forma porque muchas veces nuestra cuchilla está muy usada entonces hay que subirle hay que graduarla hay que subirle los números ok miren aquí mandamos a cortar ya vean compruebo todo y le doy el botón verde y está cortando según la máquina está cortando ok pero cuando yo reviso el corte vale no hay absolutamente nada no ha cortado la cuchilla el circulito nada entonces ya les voy a mostrar para que ustedes lo vean por aquí tendría que estar el corte vale y no hay nada nada aquí miren justo aquí está el círculo a lo mejor no lo pueden ver pero apreciar bien porque he tenido que hacer zoom con la con la cámara del móvil para poderles grabar vale que hacemos pues lo siguiente vamos a ir hacia atrás y vamos a mover nuevamente lo que es el círculo vale para hacer un corte un nuevo corte y vamos a retirar la cuchilla de la máquina del soporte entonces vamos a llevarla hasta donde más o crean mi cuchilla está muy usada porque es de la que vino con la máquina hace mucho es la que utilizo para cuando tengo que hacer calibraciones vale entonces ahí me doy cuenta si está calibrada o no la máquina ahora damos nuevamente a cortar no olviden colocar la cuchilla y damos al botón verde y esperamos que corte muy bien miren utilizando un bolígrafo con un alfiler miren aquí está el circulito vale lo que pasa que me es un poco difícil con una mano grabar y con la otra pues quitarlo vamos nuevamente retiramos no olviden retirar el tapete y vamos nuevamente para ajustar el y calibrar y alinear vale presionamos para cargar el tapete con nuestra hoja blanca tiene que ser una hoja blanca no lo olvidéis presionamos el botón verde y esperamos y la máquina comienza el proceso de corte ok y ahora pueden ustedes ver que ya salió las líneas para poder mover el punto con las flechas direccionales miren vamos hacia la izquierda y damos a siguiente y en el siguiente punto también lo movemos hacia donde necesitamos damos otra vez hacia atrás bueno damos ok primero y luego hacia atrás no se olviden de dar hacia atrás no pueden presionar el botón verde porque si no tienen nuevamente que comenzar para calibrar la máquina y el ajuste que guardaron se les borró y bueno pues miren aquí nuevamente apague la máquina y voy a encenderla para que ustedes vean ok sale x y y que son los ejes 00 de esta forma ustedes ven que está la máquina calibrada totalmente y bueno pues espero que este vídeo ha sido de mucha ayuda para todos ustedes me lo habéis pedido muchísimo y bueno pues no he podido hasta el momento traerlo nos vemos en un próximo vídeo aquí en monilidades hasta pronto